Ya entré ¿Puedes esconder? No sé, la verdad Oye, tú que sabes matemáticas, ¿sabes dónde está? Ah, pues es que mira, si una planta más una calabaza Es igual a... Es que no me he dejado esconderme, vato Ah, ya la toqué Me he dejado esconderme Tocaste un error en tu vida, wow, increíble ¿Tampoco soy un error? Oh, ahora instaló tu mod Yo de... Hasta la vista Adiós, 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 adiós Ay, la máquina, hola Anabel ¿Cómo estás? Este mapa ya lo había jugado Pero me salió mala grabación, gracias Gracias Panticam, gracias De nada ¿Cómo nos podemos...? Mira, yo quiero... Yo también quiero Ay... Ahora, ahora me vas a invitar mis doritos, eh Gracias, las likes Vamos a llevarle unas papitas a Enjoy Enjoy, ten, ten, pero cómete esto, cómete esto No, 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 ven, ven Yo te quiero dar papitas, ten, ten Tu video se va mejor si te llevas unos doritos Ah, bueno, bueno, sí, cierto, vato, sí, cierto Que me has abierto los ojos, no No, 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 llévate esto, llévate esto, se va a dar mejor Guay, 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 guay Yo me preocupo por ti, chico Gracias, neto, vato, gracias ¿Qué haría yo sin ti, vato, la neta? Ya estoy en tercera persona ¿Dónde está? Dale, dale, dale Espera, ¿dónde está MJ? ¿Dónde está MJ? Espérate, espérate, ¿dónde está? No sé Espérate, 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 mira, mira, estoy viendo por allá a lo lejos, ok Aquí arriba de la terraza Aguanta, güey, se me salió Espérate, perdón, se me salió a decir, perdón, perdón Mira, te voy a decir algo, mira Yo una vez fui a Nueva York y luego dije Ah, no, pues déjame, paro el taxi, ¿verdad? Y luego dije Ah, mira, una calabaza arriba de la casa Y luego dije Goku, lánzame a la Genkidama, ven, ven, canijo Le dio una muy buena pista a la MJ Y no está diciendo nada Ay, ¿para qué dices dónde estamos, Elil Lobo? Pues, pues, no sé Ah, no había notado, mira, mira, mira Este vato esperó tanto la por... gone Jajajajajaja Jajajajaja ¿Te estás burlando de mi desgracia? . No Yo bien seguro De que iba a ganar No, no nos va a encontrar nunca Y hay gracia detrás del carro Ven para acá, ven para acá ¿Dónde estás? En el maizol En el marisol o dónde Perro maizol Que no, que no te creo No te creo Estoy en el maizol ¿Y qué tal si no me vas a romper el corazón? Me vas a romper el corazón No estás aquí ¿Qué rayos con este fantasma de caca? Oh, mira, lechuga Me encontré un profesor de matemáticas de aquí Ah, nomás, ¿dónde? Vamos a tocar el piano tantito Ah, por aquí de pistas No manches, ya me van a encontrar No, ya, ya, ya Ya me van a encontrar Un asqueroso en la vida No, pues ya valió caca, ¿no? Ok Ah, o sea, genial, vato O sea, uno quiere Ir tranquilo a este lugar Y luego Encuentra esto Ah, no, está bien No, en serio O sea, gracias El peor susto de Halloween de mi vida Es muy realista este mapa La verdad Se mutio Se mutio Dijo No, mueres Chavos Seguramente se mutio, la verdad Sí, ahí sale A la izquierda Arriba a la izquierda Ay, Dios Uno no se puede bañar a gusto A la neta Chinelas, carajo O sea, no puedo ganar Ni una estúpida ronda Gracias En serio En serio Me escondí tan bien Y no sé por qué no habla La lechuga ¿Qué onda? ¿Me escuchas, Elilobo? Sí, sí, te escucho, lechuga Espérate, espérate Yo voy a hacer un rato contigo No me toques Ok, va Está bien, está bien No te va a tocar No te va a tocar Primera persona Déjame examinar Te la ofrezco, men Dejas ir Al chivo Va, va Va, va A ver, a ver Dámela 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 Suéltala Suéltala Ahí está, mira Ahí está Ahí está Ya la tienes Déjame verla Déjame apreciarla Al chivo Mira, es que está la madre Ay, mira qué bonita Mira qué bonita Me tocaste, perro No, no, tú me tocaste Dame mi, dame mi figura No te la doy No hay garantía No hay garantía No No Vámonos 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 No Fuck Es mía No Fuck No, es mía ¿Me escuchas? Es mía Sí, es mía Es mía Es mía No te la presto No, es mía Es mía No te la presto Aquí la voy a guardar A ver si la agarras Pero a ver No, no queda bien chido No Espera, espera, espera La voy a guardar En su cajita La hiciera especial A ver Ahora comento Comento Historia Y la encierras Aquí ¿Está chingando? ¿Qué fue eso? Ah, hola mía Hola Hola mía Hola Hola ¿Cómo estás mía? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué se quedan callados? Tráigame una coca Auxilio Me desmayo Tráigame una coca Auxilio Me desmayo Tráigame una coca Auxilio Auxilio Me desmayo Tráigame una coca MJ No más MJ Que no me puedes dejar Tranquilo un momento Estúpido maestro de caca Va, ya lo estoy esperando Yo también Ya estoy dentro Ya estoy dentro Wow, no manches ¿Qué onda? Está todo bien rojo ¿Qué onda lechuga? ¿Dónde estás? Tengo miedo Ay, Elilobos ¿Por qué tienes miedo? Dios, yo estoy aquí contigo No es cierto No es cierto Todavía me voy en este elevador Lechuga Adiós Nos vemos Hasta nunca Adiós 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 Si, ¿entré? Por favor, tengo miedo Ah, la máquina ¿Qué onda? Ah, sí, pues ya me voy a esconder ¿Qué onda? Mi teletransporte Soy el único No manches No No puedo sentar nada Lechuga No tengo ni siquiera una luz Vata, en serio No Por eso te dije que este mapa estaba bojete Pero tú no me hiciste ¿Qué pasó? No, no, no Lechuga Lechuga Espérate Vamos a hacer un trato Vamos a hacer un trato Por favor Eres el Wey Eres el espantapájaros Que onda Ah, déjame Déjame lo cambio No, espérate No hagas trampa Ah, no Me lo cambié De hecho ¿Eres Valdos? Eres el Valdos El Valdos Es cierto ¿Pues sabes qué? ¿Pues sabes qué? ¿Pues sabes qué? Adiós Ah, caray ¿Pues sabes qué? ¿Pues sabes qué? no se puede ser este un espanto a ver si ahora si me encuentras a ver si ahora si no que bien chido el chugue no que bien chido no vas a saber donde estoy el chugue no que bien chido mire estoy velando ah donde estas bato donde estoy donde vato en un cuarto jajaja si verdad ay wey no esperate esperate no 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 Perdón, pues... Yo iba a decir que me quedas ¿Dónde está Emhy? Te voy a decir dónde está Emhy Mira, mira Voy a ponerme Emfirst ¿Dónde está Emhy? ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? Estaba al lado de mí Y me tocó ella solita Ah, pues... Y bueno, chicos y chicas Eso ha sido todo por el momento Espero les haya gustado este video de Gary's Mod De las escondidas con amigos En un mapa de terror de la granja Y luego, pues, el último fue una partida así muy chica Pero, este, pues, bueno, estuvo genial Estuvo genial, la verdad Pero bueno, este... Muchas gracias por ver este video La verdad, eres genial Eres hermoso y hermosa De verdad, gracias, chicos Y bueno, para que sepan que últimamente Pienso estar más activo en el canal Así que no se pierdan ninguno de mis videos Y les recomiendo que siempre Activen la campanita de notificaciones Para que les llegue a todos mis videos Porque a veces YouTube, este, pues, bueno No les avisa, ¿verdad? Gracias, gracias, YouTube Pero bueno, esta es una manera Para que les llegue a todos mis videos Y no olviden seguirme en mi Instagram Facebook, Twitter Y mi segundo canal Que posiblemente de repente Haga directos así muy random Y bueno, muchas gracias Les envío un fuerte saludo Y feliz Halloween A todos y a todas Cuídense mucho Bye, bye Jeje Y coman muchos dulces, oh, sí Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.